¡Suscríbete al canal! Yo también. Pues, como lo prometido es deuda, acabamos el último programa hablando de Canadá y que íbamos a desarrollarlo, y también esperando a ver si se acababa la revuelta o continuaba, y parece que continúa, y que incluso está tomando ya un cariz bastante importante en el sentido de hacerse más grande en el propio país y de mimetizarse a otros países, por supuesto a Estados Unidos porque es hacia frontera, pero también ha habido este fin de semana algún intento de hacer algo similar en Europa con el tema de los camiones. En Francia, en Francia. En Francia en particular. He visto también que en Holanda, en Alemania, siempre hay manifestaciones los fines de semana, pero intentando copiar el estilo de lo que ha ocurrido con los camineros, pues también llevar convoy de vehículos hacia los centros de las ciudades. Incluso en Madrid también hubo una cierta manifestación. Bueno, parece que está tomando un cariz importante, importante. Entonces me gustaría poner en contexto un poco de dónde viene esto, porque para analizarlo siempre nos gusta ver el contexto y cómo evoluciona, para entenderlo mejor. Y luego, pues lo que se le pueda aplicar de análisis, como siempre hacemos, filosófico, político, etcétera, ¿no? Cultural. Pero para ponernos un poco en contexto, yo creo que resumen muy bien algunos vídeos que tengo preparados. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Sí. No sé si la puede ver. Voy a ver la rista de cosas. Vale, sí. Pues vamos a empezar a ver si en este vídeo... Por lo menos tiempo, contraria, voices, opposition a lockdown y restricciones y todo el resto, fue siendo dismissedo por líderes y fue siendo brushedado por la carpeta y ignorado por la mainstream media. For the first time, the efforts of the Canadian truckers were on such a scale that finally it just couldn't be ignored. It was just too grand and almost begrudgingly, even the mainstream media have begun to acknowledge that it was going on. And there's something, there's something just completely right about the stand, because I think what was always required in the face of the authoritarian behaviour of leaders was for just enough people, regular people, to stand up and say no. And there, there in Canada, you will have been under some of the most draconian restrictions and regulations, really. Much like your homeland of New Zealand. And that has turned, I think that has been like a ray of sunshine. It's the break in the clouds. Bueno, este ha sido un primer, un primer, digamos, vídeo para tomar un poco el contexto del contexto del pandémico y el contexto de los últimos días, es lo que ha ocurrido con los camioneros que han tenido, se han enfrentado a una más de estas normas o reglas arbitrarias que dicen que para poder cruzar la frontera y hacer su trabajo, la frontera con Estados Unidos, los camioneros tienen que estar vacunados, sí o sí, bueno, inoculados con estos medicamentos. Y se han negado, ¿no? Algunos se han negado y otros que se han inoculado, muy importante esto, se han solidarizado con sus compañeros y han defendido el derecho a decidir, el derecho a elegir sobre su propio cuerpo, con algo que es que incluso se ha visto que no ha sido eficaz para detener la transmisión, que en muchas franjas de edad no es necesario y que una persona libremente debería poder hacer un balance de beneficio-riesgo y tomar una decisión que no debería ofender a nadie, ni que nadie tuviera que renunciar a derechos fundamentales como el trabajo y otros derechos por decidir esto, por decidir que no le compensa. Sí, pero el contraargumento es que ellos puedan decidir, sino que pueden contagiar. Pero el hecho es que... No, 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 bueno, está demostrado ya que una persona inoculada con estas sustancias se contagia y contagia igual que una persona que no se haya inoculado. Eso es la contrarréplica. Pero no es una réplica de opinión, es que es... No, 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 que es la contrarréplica a ese argumento que han manejado los políticos de que no es solo que ellos puedan salir bien o mal, es que contagia a los demás. Y entonces resulta que ahora se ha descubierto que no les pasa nada, contagian igual. No pueden contagiar igual. O sea, que ese argumento de los políticos ha quedado destruido y lo ha reconocido prácticamente todo el mundo. Bueno, yo creo que todo el mundo que conozca y que se haya inoculado, que conozca gente inoculada, solo tiene que mirar a su alrededor qué es lo que ha ocurrido en estas Navidades y lo que llevamos de invierno. Exacto. No hace falta mirar ni estadísticas ni nada. Y ojo, yo también tengo mis dudas de que todo eso que han dicho de todos esos casos sean reales. Yo pongo en duda también esos test del demonio que sale, bueno, que parece una verbena. Pero bueno, independientemente de eso, oficialmente tenemos más casos que nunca con restricciones como, por ejemplo, llevar mascarilla en el exterior hasta hace nada y los casos se han disparado. La incidencia acumulada, que es la referencia, siempre ha sido, estaba más alta que nunca y ahora, no sé, de forma sorprendente, se está hablando, he visto hoy en el telediario, de quitar las mascarillas en los colegios. Que yo encantado, porque yo la verdad con mis hijos sufro mucho de que estén tantas horas con esto en la boca. Y ha salido un colegio de médicos, pediatras en España, diciendo que han hecho una comparativa, es tan sencillo como esto, han hecho una comparativa de la edad de 5 años con la edad de 6 años, que ya a partir de esa edad ya era obligatorio llevar la mascarilla. Y han visto que no ha habido diferencia, no ha habido diferencia. Entonces han propuesto que vayan quitándolo paulatinamente. Pero bueno, independientemente de todo esto, tenemos unos medicamentos que se ofrecen al público para, en su libertad, protegerse y también yo creo que hay que defender que, en su libertad, uno decida utilizar ese método u otro método, porque ya es gente adulta. Y sobre todo, que eso no implique otros ámbitos de la vida. O sea, como convertirte en un ciudadano de segunda por no inocularte. Que no puedas trabajar, que no puedas viajar, que no puedas expresarte y decir ciertas cosas. De hecho, me consta que en esta plataforma a veces se han censurado cuando se hablan de estos temas. Entonces, estamos en un paradigma de censura, cancelación, de persecución a la disidencia. De gente incluso tan autorizada académicamente, más incluso que los supuestos expertos, que en España por lo menos no... Los expertos no se sabe ni quién son. No se sabe ni quién son, ¿no? Entonces, centrándonos en lo de Canadá, me parece muy interesante también la reacción del gobierno, porque se han visto un poco abrumados. Y como decían en el vídeo, han tenido a regañadientes de reconocer que tienen un problema. Incluso los medios de comunicación, que apenas se estaban oyendo aquí nada, tenías que ir a cosas alternativas en España, porque si no, no te enterabas de lo que estaba pasando. Pues ya digo, a regañadientes se ha tenido que destapar, porque la cosa es muy gorda. Es que llevan dos semanas, la capital del país está colapsada por los camioneros y con la ayuda de los ciudadanos, porque les requisaron, por ejemplo, unos días después... Los camioneros norteamericanos se están acudiendo también. También, incluso cowboys y todo eso norteamericanos se están acudiendo también. Sí, sí. Y dinero. Entonces, no sé, a partir de ahí, ¿en qué posición queda un gobierno que también, yo creo que esto, como decía en el vídeo, ha explotado por el hastío y por estas medidas draconianas tan restrictivas, ¿no? De... De abuso de poder. De abuso de poder, efectivamente, de abuso de poder. Incluso han invocado una ley que recuerda un poco a la ley que usted me dijo que en España también se había aprobado o que estaba por aprobarse, no sé si se llegó a aprobar, pero que recordaba un poco a las leyes habilitantes de... De Hitler. De Hitler. Pues hoy mismo el gobierno canadiense ha dicho que a todo aquel que financie por estas plataformas de crowdfunding, de Patreon, de enviar dinero a través de Internet a los manifestantes, se le considerara que está financiando a terroristas. Sí, sí. Y le puede caer un problema al que mande el dinero y se congelarán las cuentas a los manifestantes, a los camioneros que no estén haciendo su trabajo. Bueno, están amenazando y creo que llevando a un punto que yo creo que es un error. Pero no sé, me gustaría escucharle y que nos disertara a todos. Bueno, yo es que no sé tampoco mucho más que las noticias que llegan. Que la huelga se mantiene y lo más importante, a mí me parece, es que se está corriendo a Europa. Porque el Estado, en Canadá, es mucho más libre que Europa. Europa está sovietizada. Sovietizada, eso se dice ya hace mucho tiempo. Estaba sovietizada por la progresividad con la Unión Soviética, por la actitud de los partidos comunistas, que los intelectuales en el servicio de la vida intelectual están copadas por el comunismo, por el socialismo, etc. Europa está prácticamente sovietizada. Ahora mismo hay quien se pregunta qué va a hacer en España con eso absurdo. ¿Qué va a hacer en Europa? ¿Qué va a decir sobre ese reparto de los dineros, aplicación de los dineros de 140.000 millones? Me parece que son los que da Europa a España, o ha dado, o prometido, o algo así. Pues la gente está ya pensando que, en vista del plan S que han sacado medidas especiales para aplicar un fondo de la Unión Europea que ha sacado el gobierno, el plan es un plan que es el de yo lo vi suyo, me lo como. Es decir, que va a repartir ese dinero entre amiguetes, a lo mejor crear directores generales, etc., etc., que se va a crear. Es lo que hay. Y Europa no va a hacer nada. La opinión que yo he oído a gente dice que Europa no va a hacer nada porque mutandis, mutandis, aunque allí se guardan mejor las formas que aquí, pero también están complicados. Ahí detrás, es mi opinión personal, mucho negocio. Hay un negocio de miles de millones en la venta de vacunas, en la venta de las escapadas, de las mascarillas, de los testes esos que hacen. Hay un dinero ahí en juego que hay gente que se está aprovechando y los políticos están poniendo la mano para participar en ello, para que no quedes atrás y se haces ricos también. Están mencionando casos. Yo creo que la motivación del dinero lo que consigue son aliados, pero tiene que haber una motivación mayor o que esté detrás de eso. Pero hay una cosa que es evidente. Los gobiernos están aprovechando para meter miedo a la gente. La gente con miedo ya no se para a pensar si esto o lo otro. Meten miedo porque controlan todos los medios de comunicación. Aquí descaradamente, con este motivo, han dado dinero a los medios de comunicación. No ha habido otra parte de dinero. Lo han dicho públicamente, además. No se lo han callado siquiera. Los medios de comunicación, para que les hagan la clave, los medios de comunicación van a seguir con el mensaje del miedo también a la gente. Pero esta obsesión, esta obsesión... Porque España es un caso un poco especial. Aquí se quiere implantar un régimen totalitario tipo bolivariano, o el que sea, para que mande Don Pedro Sánchez. Luego a lo mejor le quitan, pero que mande Don Pedro Sánchez. Y además, aquí ha ocurrido una cosa, porque también ha salido, circula por ahí un vídeo, que se ha descubierto que todo el tiglado ahora que hay con Rusia, es porque es todo un estado por Soros, el señor Soros, que aquí se presentó en España, a los cuatro o cinco días de tomar protección del gobierno, ya le ha explicado, nunca ha venido. Puedo explicar también que el señor Rajoy dimitiera, en vez de convocar elecciones, hubiera sido lógico, y a lo mejor para franquear el paso a este señor, que nos manda. Puedo explicarlo también, por lo visto Soros está detrás de todos estos complots, es el que dirige todos estos complots, estos tringrados. Eso sí, acuden en su ayuda también otros millonarios norteamericanos, quizás algunos por aburrimiento, están aburridos y no saben qué hacer con el dinero, pues no, vamos a hacer esto. Como gente sin buen escrúpulos, y no sé, es un tiglado muy oscuro, no sé lo que saldrá de aquí, pero la pandemia ha complicado el panorama político extraordinariamente, porque ya nadie se cree nada de nadie. Únicamente los que tienen miedo, no es que se lo crean, pero por si acaso tienen miedo. Desde el punto de vista político a nivel internacional, y político, los pocos países que hacen política, me da la sensación, creo que se lo escuché a alguien que sabe, que habla bastante de geopolítica, que es el coronel Pedro Baños. No sé si fue él, no sé si fue él, pero alguien parecido a él. Yo creo que me he regalado el otro día un libro, pero que no lo he visto todavía, no sé dónde está. Un libro de otro militar también, no sé dónde lo tengo, me lo he regalado el otro día. Yo lo que quería analizar es un poco, cuando un Estado, a nivel genérico, la tesis era, cuando un Estado tiene un control muy grande sobre su población, le hace más poderoso con respecto al resto de naciones. Ah, claro. Claro. Entonces, siguiendo esa tesis generalista, y lo aplicamos un poco a lo que observamos en el mundo actual, podríamos decir que China tiene un control muy grande sobre su población, tiene un control basado en las nuevas tecnologías que le permiten tener un control como no ha habido nunca y implantar un sistema de crédito social que genera, o sea, es que genera un nuevo paradigma social y es que, bueno, no tan nuevo porque se ha vivido en todos los totalitarismos, ¿no? De que el vecino hace de policía, de que el vecino hace de delator, de que por ganar puntos en la escala social y de que tu carnet esté al día con puntos y que puedas moverte y puedas tener acceso a un crédito y puedas afiliarte al partido, etcétera. Pero sí que es inaudito, es único en el sentido de la inmediatez y el control absoluto que se tiene con la big data, ¿no? Y los movimientos de cada uno y los contactos de cada uno. Pero yo lo que no crees es que China esté interviniendo en esto. De hecho, está liada con Putin, que Putin no... No, no, no quería entrar en esto. Quería decir que porque China tiene ese poder y es una potencia... Ah, que se quiere imitar, sí. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que China se está llevando las culpas, igual que Rusia. No. Está demostrado que todo el tinglado de Rusia ahora es que la OTAN le ha rodeado a Rusia de misiles y de todo esto Rusia pues tiene que responder de alguna manera. Y luego también, yo creo que también se falla, es erróneo el análisis si solo se ve desde el punto de vista de naciones o de estados que son que no... A ver, que no hay... Que son estancos, pero en realidad hay una serie de multinacionales o de fondos de inversión que están con intereses en varios países, en varios lugares y que está demostrado que ha habido laboratorios de Estados Unidos que se han tenido que ir a China que han trasladado y han pasado tecnología a China y se ha experimentado en China porque ahí sí que era un lugar perfecto para la experimentación en todos los niveles, a nivel social, a nivel biológico, a nivel de armamento, a nivel de todo, a nivel político. Entonces, no es una cuestión de quién tiene la culpa porque esa pregunta ya no es... en un mundo tan complejo, tan... no es quién está detrás ahí acariciando al gato y decidiendo las cosas. Entender por qué se mueven estos intereses es lo que trato de llegar, ¿no? Y cuál es el interés ahora de unas potencias que ven que hay una que se ha adelantado en este sistema de control social, pues el resto quiere imitarlo. Y... A nivel de inteligencia echarle la culpa a Putin de todo es lo que está de moda y a China y sin más análisis, no, eso es un poco pueril, claro. Sí, que China se está extendiendo en verdad, hace sus negocios y trata de negociar con Hispanoamérica, con todos los que puede, todo esto, el apoyo, por ejemplo, que se critica, pero no se hace nada en contra. Se critica mucho al régimen de Maduro y se critica en Venezuela y se critica a Rusia y a China porque trafican con ellos, que les apoya, les mandan armas, todo eso. Bueno, hace su negocio y demás, pero tampoco significa nada, pero en cambio a Maduro no le hacen nada, a los que pueden hacer algo. Si desaparece Maduro ya no tiene a quien ayudar, pero no, Maduro está ahí y además parece ser que Biden, que es uno que está complicado en todo eso con su hijo, es al que acusan con datos, no con especulaciones, está con negocios con Ucrania, grandes negocios y entonces ha montado también la crisis rusa pues para desviar un poco la atención con documentos, desviar un poco la atención de la pandemia para que la gente no se detenga ahí demasiado, pero al mismo tiempo teman a estos poderes que se oponen al, que se están oponiendo al globalismo, al nuevo orden mundial que se tiene que imponer y parece ser que el arma de alzas es oro, el que maneja un poco el cotarro, que a lo mejor se puede acabar enseguida porque es oro, me parece que tiene los 22 o los 23 años, hombre, el roper estaba detrás pero se ha muerto hace un año. Hay analistas que siguen un poco a los grandes inversores, a los grandes fondos de inversión incluyendo a Soros, Warren Buffett, todo este tipo de gente y dicen que Soros pues puede que sea una persona ya amortizada en estos foros, pero que bueno, claro, mantiene su influencia. Yo he visto el otro día un vídeo que le acusan directamente con pruebas dando datos, documentación secreta pero que se descubre, claro, que él ya lo ha descubierto y dicen que es el que está en el centro de todo esto, puede ser, no lo sé y si no está él pues estarán otros por el estilo. Lo bueno de esto es que no es no es una información oculta, es una información que está ahí, lo que no sale son los titulares, no sale los titulares, no sale tu machaca con la mentira. Ah, no, que la prensa lo oculta, claro, que la prensa está apagada. Simplemente no lo ponen en la primera página, a lo mejor lo ponen en la 14, no lo ponen en pequeño, pero es información que está ahí, hay gente que se dedica a buscarla y tú lo puedes encontrar. Y con titulares que no indican muy bien lo que es. Sí, con confusión, está claro, el miedo y la confusión son grandes armas. Sí. Vale, pero eso venía el otro día en un artículo en una revista alemana de oposición de las pocas de esta de internet, pocas que hay libres, en que contaba esto de cómo hablaba de un artículo sobre los titulares, cómo se llama la atención del lector y cómo se desvía la atención del lector, pero luego se presume de que no, se informan de todo. Sí, sí. Un artículo muy interesante, poniendo ejemplos. Uno de los ejemplos que ponía era el del Spiegel, por ejemplo, cómo se manipulaba ahí la información. Es que tengo la impresión de que se está centrando mucho en esta supuesta posible guerra que iba a haber en Ucrania o que podía haber en Ucrania con Rusia, pero no se está centrando en el riesgo que creo que usted ya señaló, ese riesgo de posible guerra civil en muchos países como Canadá o Estados Unidos o Francia o en Europa en general. Es una. Lo único, la guerra civil... No sé si una guerra civil, pero lo que sí que estoy percibiendo es que hay una guerra contra los ciudadanos, sin darse cuenta de ellos. Una guerra mental. Los estados son hoy enemigos en general, estados y gobiernos son enemigos del pueblo, no ya de la sociedad, del pueblo. Sí que es cierto que el término... Por ejemplo, en España, en España, estas ayudas, todo esto que vengan de Europa, en todos los países, ¿a dónde van? A la gran empresa. La pequeña y la mediana, no. Exacto. Todo esto parece como para destruir todo ese tejido empresarial de pequeño a empresario. Al estilo de la URSS, que la URSS se caracterizaba y China se caracteriza porque las pequeñas empresas casi no existen. Que es todo grandes empresas que luego que hacen de todo y luego son bastante poco rentables, la productividad cae, son bastante poco rentables, pero si son las únicas que hay, pues venden. Estamos hablando, ahora toca un tema muy interesante porque es otro patrón hacia el totalitarismo, un patrón que está inventado, pero que podemos que dan ese tufillo de decir estos fondos que vienen, esta cooperación aparente entre lo público y privado, pero claro, lo público, el Estado con las grandes corporaciones que se comen el espacio que tenían los ciudadanos más libres en el sentido de... Está pasando con los bancos, por ejemplo, los bancos es el caso más claro que ya no sirven al pueblo, pero sirven a sus intereses y a las grandes empresas. Sí, por eso este fenómeno de este hombre que dijo... En el que en España es una vergüenza que en España y que nadie proteste seriamente de que solo se puedan... Se puedan... La persona no corriente cualquiera, usted o yo, solo podamos manejar mil euros. Es el tope que podemos... con el que podemos operar. Bueno, luego todo tiene que ser controlado por internet de alguna manera y de otra forma se puede manejar más fondo. Pero mil euros es lo único... Es el de España, creo, el único país de Europa que se ha puesto en el... Todo esto es para favorecer a la grande empresa en la cual luego entran los de los parques... ¿Cómo se llaman? Las puertas correderas, los políticos se colocan luego, están en comunicación... Es que es la corrupción de la clase política en general, es una clase política corrupta que a las personas honorables siempre las hay y que además creen que están ahí en política porque creen que pueden hacer algo. Sí, sí, por supuesto. De esos vive más el sistema porque les sirven muy bien para tener una cara más amable que es en realidad el sistema. Exacto. Está cogido todo. Está todo cogido por lo... Y además por la economía fundamentalmente, por el dinero que es el que manda hoy. Y eso es lo que hay, es el panorama que hay. Sí, hay otro aspecto en el tema de la revuelta que ha habido en Canadá que sigue. Es donde es que se trata de controlar porque estos multimillonarios a Soros por poner un ejemplo que han salido o al Rofel o que la haya sustituido o los que sigan por ahí. ¿Qué les importa mil millones más? Por eso, por eso, yo creo que esa... Les tiene completamente sin cuidado. Mil millones más. Pues se dedican a intrigar, se dedican a... se dedican a lo que sea pero lo que se interesa es controlar. Si viene te van a ir controlando porque con mil millones más o menos ¿qué van a hacer con ellos? Hombre, algo harán, pero... Sí, pero se trata más de control, se trata más de control, de... Es controlar a la gente, a la masa de la gente. Si tener unos mil millones más... Hay que estabular, hay que estabular como si fuéramos ganado, hay que estabular, hay que... Es como es una gran factoría en el mundo, es como... Sí. Hay que contar todos los tornillos que hay en el mundo y todas las tuercas e inventariar todo lo que hay en el mundo y como ahora se puede porque es que es posible. Se puede porque lo obligan las leyes como van a intentar suprimir el dinero en papel. El dinero en papel es liberador. Ya. Se va con el dinero y hace lo que le da la gana con el papel. Pero la idea es que en Suecia ya prácticamente no existe. La democracia modelo, en Suecia ya el dinero en papel prácticamente no existe. Sí. Es todo por ordenador. Hasta para comprar unos chupachuches ya la tarjetita. Y eso no controlado. Existe todavía. Se puede llevar dinero, no lo han prohibido, pero ya no. En Suecia es quizá el más adelantado en eso. No sé ni China también. Pero... Y eso es controlar y entonces lo que se trata de controlar el nuevo orden mundial no es más que la idea de controlar a la población mundial por parte de multimillonarios y los políticos que les sirven de la caña. O al revés, porque se necesita mutuamente. Los políticos no pueden hacer nada. Los políticos están controlados por ellos, corruptos. Y los otros necesitan de los políticos. que es una consecuencia inesperada del marxismo, claro, porque el marxismo decía que lo principal era la economía y la política hoy es solo política económica. No hay economía realmente libre. Es todo política económica. Es decir, regulada por el Estado. Por los Estados con las leyes. Porque las leyes ya no son derechos, son simplemente órdenes que se dan. O pueden ser algunas que son necesarias como las de circulación, las de circulación. Pues sí, establecer una orden de que hay que circular por la derecha o por la izquierda. Eniclaterra todavía por la izquierda. Bueno, fluye por la izquierda. Eso es lógico. Porque si no, al que va por la izquierda, bueno, ya sabemos lo que pasa. Es claro. Pero, salvo unas cuantas leyes que son de ese tipo, las demás son innecesarias. Igual que, que además en España están utilizando, y aclaramos de esto, las multas para sacar dinero, no como impuestos. Se ponen puntas porque eso es ridícula. La circulación, se quiere bajar más, si suprimen la circulación, no habrá ningún accidente. Se quiere bajar la circulación absurdamente, o sea, ha bajado. No, no estoy muy al tanto. Se andaba con eso, de bajar la circulación para poner más puntas. Con el pretexto maritario, de que no haya muertes, tal. Lo que hay detrás es control. En todo esto, es controlar. No es hacerse más ricos, hay quien aprovecha para hacerse más ricos, los políticos, por ejemplo, pero no se trata más que de controlar, controlar a la gente. Sí. También me gustaría compartir a raíz de esto que hemos hablado del control, porque no sería una cosa teórica, es que se quiere implementar porque Ursula von der Leyen, algunos parlamentarios europeos lo están denunciando. Bueno, Ursula von der Leyen lo está promocionando, pero lo promocionando desde el Foro Económico Mundial y desde la Comisión Europea. Pero quería compartir un vídeo de un parlamentario que es ponente de este sistema de control que se quiere implementar en Europa al estilo chino, al estilo de créditos hacia el chino. Y no es una cuestión de conspiranoia ni de teórica conspiración, es que está ahí, está sobre la mesa, está a punto de implementarse y casualmente con el marco que se ha creado del pasaporte COVID, que ahora simplemente te dice si estás vacunado y cuántas dosis tienes y cuándo te tienes que actualizar. Pero ese marco es perfecto para la identificación digital del ciudadano europeo. y puedes poner ya ahí meter todo, desde las transacciones bancarias como usted estaba diciendo, las multas, los movimientos que uno hace, porque ahora también se va a tener en cuenta la huella de carbono que uno pueda crear. Si me transporto, si me muevo demasiado con el coche y sobre todo si es diésel, pues bueno, tendré un déficit en puntos y no podré desplazarme tanto. Por ahí van los tiros y como no quiero que la gente esto es porque lo digo yo, quiero que lo escuchen de la persona en cuestión. A ver si lo puedo colocar. Ya se ve, ¿no? Sí. Si, si lo que pasa en China cuando se implementa y esto es la razón por la que se llama la chineficación de Europa, pero no puede hacerlo durante porque si ellos solo lo hicieron en el caso de mañana todos van a tener crédito 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 en China y todo Europa en el caso de la el sistema itself, el tecnología y el hardware behind el sistema es crear el framework para el sistema. Este fue el primer step. El segundo step es el wallet ID, el wallet y el EID. I'm el main rapporteur en el EID en el LIBECO meeting. Y es kind de following el mismo path en China. So, ¿qué quieren designate un numerical string as they call it to every EU citizen that will stay with you for your entire life and that will be your unique ID. So, when you log in online, when you log in into your bank account, when you go somewhere, you will have that ID with you. So, that's the second thing. Then, you have the so-called wallet ID where all of your passports, all of your bank accounts, all your credit cards will be in one place and will be connected with this ID. Then, you have the issue of, you know, they talked about now about climate change, for example. And, they came up with this figure that by 2030 they want to reduce the carbon footprint by 55%. And, the only way to do that is to rationalize everything that we do and everything we consume. So, you will see slowly in many Western European countries right now, when you go and buy them, it will tell you the carbon footprint of that food, for example. So, why do you think that is done? Because, next time when you go with the CID that I'm working on, I'm totally opposing that I will put everything in writing. I don't know if we have yet a majority to stop this in the Parliament, but at least I will do my job. You are the first media to tell you this. I will do my job to document everything because when the time will come and people will see what is happening, at least everything will be documented. And it's important who you guys will elect in the European Parliament to make sure that it's fighting for your rights. So, you will go, you will buy something, you have this wallet ID on your phone, you have this EID connected to you, and you go and buy, let's say, five kilograms of meat. This meat, it's, I don't know, from a calf, for example, the cow is producing these mild parma footprint, then you exceed the cola, for example. This is the direction. You see many reports about this, official reports from the Commission, from the European Parliament, and this is the reason why we need to understand the game here, the fight, to make sure that we stop the reports today. It's a parlament or Yes, it's a parlament of the Commission Europe. Yes, it's a series by there. Yes, and I tell you, Ursula von der Leyen what wrote in a tweet of the political that he also talked about this that is going to implement a digital that digital you can you can go to you can can do you can do you need to 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 Facebook and Instagram of this Zuckerberg that has amenazado with retirarlo from Europe I ent there is a lucha of control of the data because the data now is the new oro and is the new oro that can serve de respaldo para una nueva moneda una moneda digital si tú controlas los datos de tu población como tiene China pues tienes más potencia como Estado y este Estado fallido que puede ser la Unión Europea pues tiene interés en ello, es lógico y le ha dicho a Zuckerberg que no puede trasladar esos datos que almacena y que coge constantemente de sus plataformas de Facebook, Instagram en Europa, no lo puede trasladar a Estados Unidos entonces hay una guerra por el tema de los datos eso me parece muy evidente y ahí sí que le veo un móvil, una motivación para toda esta obsesión con inocularse cada cierto tiempo poner al día tu pasaporte entrar en un hábito y que la gente lo introduzca en su forma de vida eso es crear hábitos crear hábitos cambiar la cultura cambiar cambiar las costumbres es un es un cambio social muy potente y con un fin de control y que y que la gente lo entrega no no lo están obligando porque si tú obligaras a que la gente se quedara en casa que la gente sin ninguna razón sin ningún ninguna cosa que mediante sin ningún problema pues la mayoría no haría caso y por eso me parece tan importante lo que lo que ha ocurrido en Canadá porque yo creo que la gente tenía ganas de engancharse a un banderín de enganche para para hacer resistencia a esto que estamos viviendo en los países occidentales pero yo creo que ahí no se había ido tan lejos desde el control de la gente y por eso se han disparado no no en Canadá en Canadá se han puesto llevan dos años si llevan dos años pero en Europa viene más de atrás en Europa hay un control están más habituados por eso las protestas pueden invitar a Canadá ahora que Canadá tal puede ser que se contagie pero la gente aquí está más en España en España ¿quién protesta? no no yo esta gente que se hacía llamar antes el tema yo no sé dónde están primero con Franco no habría libertad política porque era una dictadura había más libertad personal y social que ahora y hasta se podía hablar mal del régimen con tal de que no trascendiera pero pero está pero había eso ya un cierto hábito eso existía Antonio mucho en ello un cierto hábito y ahora desde que está el el tinglao este de la transacción como decía Fueyo para constituir el el consenso oligárquico pues estaba la gente mucho más controlada sí sí aunque aparentemente tenga más libertad y nosotros podemos estar por ejemplo hablando aquí de esto pero con eso no vamos a conmover el sistema bueno está muy aplicado hay una cosa muy interesante puede ser que la gente se acabe codiciando eso es otra cosa por eso estamos aquí también pero no para perder el tiempo sino para que alguien se entere se dé cuenta de las cosas pero eso es muy lento muy lento muy lento y mientras los que están en el poder pues van haciendo lo que se van haciendo lo que se van y enriqueciéndose que es lo que hacen todo es que me parece muy interesante que analicemos este aspecto el papel de alguien como el movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional no es de captar seguidores de captar una masa no es un partido no es un partido no es una no es una masa no queremos una masa acrítica o que o que oiga campanas y y se arrime queremos gente que se quiera salvar por sí misma no queremos salvar a nadie no queremos que nadie queremos que la gente entre en conciencia de donde está nada más a partir de ahí que tome sus decisiones con coherencia eso es lo que ya no hay vuelta atrás cuando alguien llega a ese punto no tiene vuelta atrás porque vemos a veces votaciones y votaciones que hay más o menos abstención pero eso no no refleja una abstención activa crítica de verdad de saber lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo pero tampoco podemos a nadie arrancarle nada ni intentar atraerle cada uno tiene que llegar a sus propias conclusiones y en y en el camino nos encontraremos porque todo el buscador de lo que es bueno de lo que es cierto de lo que es persistente lo que lo que va a quedar para la posteridad nos vamos a encontrar de donde vengamos me da igual al final yo creo que nos vamos a encontrar y habrá puntos en momentos en la historia que sin que nadie lo lo como siempre ha ocurrido por otra parte sin que nadie lo planee pues explote por un lado explote por otro y la gente sepa lo que es lo correcto que sea lo bueno y se se enfrente al a este a este estado que ahora mismo se está haciendo tan totalitario en muchos países como en España y que nos está las auténticas revoluciones decía Ortega es cuando ya están preparadas las cabezas eso es entonces por cualquier motivo a lo mejor una cosa minúscula pues se estallan un ejemplo que se ponía o se pone a veces es el de la misma revolución francesa empezó así empezó por el motín de Rebellón que nadie le daba mucha importancia pero se criticaba a un empresario el empresario eso se lo tomó un poco a broma que además parece que el empresario aquel pues no era de los peores ni mucho menos pero se lo tomó un poco a broma y dijo si bueno esas protestas lo que hay que hacer es bajarle los salarios que no pensaba hacerlo pero lo dijo en broma eso se corrió y es una de las causas de la revolución francesa en España tenemos lo de la mujercita la anciana que cuando se lleva al infante don Antonio estaba ya la gente preparada en las cabezas contra Napoleón la invasión napoleónica y todo eso y cuando exclama hay que se lo llevan porque salía el niño que era un infante don Antonio del vacío real para subir a la carroza y llevarse a la Francia hay que se lo llevan y estalló allí entonces ya empezó el otro el el famoso alcalde de Móstoles declarando la guerra Napoleón alcalde de Móstoles entonces hay Móstoles en una ciudad pero entonces pues ya pueden imaginar lo que era Móstoles declarar la guerra Napoleón pero como las cabezas estaban preparadas pues el pueblo le declaró la guerra Napoleón con la casi completa decepción de las clases dirigentes de las altas clases de la aristocracia etcétera etcétera que eran complacientes con los con los invasores y este igual en la revolución francesa también hubo aún más mezclas en la revolución francesa estaba ya la gente harta del despotismo ilustrado aquel que empezaba a controlar todo con sus intendentes una forma de control distinta y así empiezan muchas veces las revoluciones la revolución rusa fue un golpe de estado la gente no quería saber nada si estaban disgustados pero el disgusto venía de 1905 en que hubo una especie de condición con la guerra ruso-japonesa había descontento porque los campesinos estaban muertos de hambre y hubo una serie de revueltas que además cuando llegan las protestas dirigidas por un al palacio al Kremlin pues a la guardia real protestas de unos miles de manifestantes que eran que eran protestas no eran manifestaciones eso no existía antes iban a protestar allí para pedirle nada más al gobierno que tuviera en cuenta a los pobres que iban dirigidos por un sacerdote ortodoso y lo único que querían era hacerle ver al gobierno que se enterase de la pobreza que estaba pasando no querían más que entrar a decir eso y a la guardia se le ocurre disparar contra ellos mata no recuerdo bien a 100 o 200 o 300 se extiende la revuelta por toda Rusia donde estaban paradas ya las cabezas entonces eso se trata que las cabezas estén un poco preparadas para que cuando haya algún motivo ya pues que ya no se puede más pues estallan y no por razones económicas directamente esas son indirectas sino porque la gente empieza a hartarse ya por el rubrimiento y cansancio del sistema sí que es cierto que si no hay una organización hay varias fases hay varias cosas que hay que tener bueno luego viene la organización luego vienen los líderes caen uno detrás de otro se renuevan bueno luego viene todo lo que sea puede venir la barbarie puede venir lo que sea pero quiero decir que los grandes conflictos estallan así cuando la gente está harta está harta pero no hay líderes y tampoco saben muy bien porque saben simplemente que aquello que no que aquello no puede ser algo le resuenan dentro que no le cuadra exactamente que no le cuadra no le cuadra no le parece correcto no está no está vibrando bien dentro que no saben expresarlo siquiera ni decir únicamente se le invitan a decir pues ha subido el precio de esto o por fulanito ha hecho esta cosa este engaño tal ahí es donde saben que no que aquello no va en esa duda en esa posible indignación también queremos evitar esos movimientos de revueltas de indignados que son caldo de cultivo para oportunistas que también lo que se busca es algo por supuesto que aparecen los oportunistas enseguida claro claro eso es un riesgo que está ahí por eso también estos programas son para sentar un poco unas bases de ideas fuerza de ideas básicas que que no que saber dónde uno está es súper importante porque cuando no le ves los barrotes a la cárcel uno se cree libre eso ya es un un gran paso pero después saber a dónde quieres llegar y claro ahí es donde está la libertad política por ahí tienen que aparecer líderes si no el pueblo en sí mismo el propio o el propio el uso del pueblo después no serán algunos que gobiernen los que sean y ahí está en quien gobierna luego pero líderes los líderes pongan pero lo resumía Macabelo muy bien diciendo que la historia es una lucha entre oligarquías que la historia es una lucha entre oligarquías aunque la historia social tenga su importancia todo esto pero lo definitivo es la política y son luchas de oligarquías aparecen entonces es cuando aparecen ya líderes líderes con ideas más claras más concretas y ya le dicen a la gente lo que está le descubren a la gente le descubren les hacen caer en la cuenta sí les muestran el camino pero la gente tiene que andarlo claro la gente tiene que andarlo pero no cae en la cuenta y también les importa esto para discernir entre un líder y un oportunista por ejemplo también a veces les engañan pero siempre la demagogia aparecen siempre los oportunistas que quieren medrar por algún motivo pero es que lo de los indignados en España pues era eso aprovechando un ambiente que sigue existiendo y yo creo que aumenta de que a la gente no le cuadra no le cuadra lo que está pasando lo que pasa es que no hay que les decir es lo del rey este desnudo también que de pronto alguien dice pues sí es que el rey está desnudo ah pues mira es verdad que está desnudo sí sí porque la presión de grupo es muy fuerte nadie quiere quedarse excluido aislado que le llamen de una cosa que le etiqueten de otra que se quede con paria en esta sociedad y es muy fuerte la presión es muy fuerte y la gente prefiere pensar que las cosas si son así es porque pues por algo será y ya está no quieren profundizar más allá y a mí líos no me metas es un poco el ciudadano medio es normal además es normal ni malos ni buenos no es que es así es así pero pero claro llega un punto llega un punto que a veces incluso aunque parezca parezca malo decirlo parece que sea necesario que las cosas se apreten las tuercas más para tomar conciencia y para saltar porque parece que es como la rana que está en la cazuela y va a fuego lento y se cuece sin darse cuenta si tú saltas a una cazuela que está hirviendo enseguida te apartas pero si te calientan lentamente 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 que llevan haciéndolo desde hace años en España pues estamos achicharrados y nadie salta no sé lo que quedaron los camioneros pero yo creo que la fuerza que está cogiendo fuerza es gracia por lo que dice en Canadá ya está porque además por lo visto lo he visto no sé dónde encuestas que ya nadie quiere a Trudeau nadie le quiere ya de jefe del gobierno el 14% solo tiene el apoyo del 14% de la opinión pública que dice que bueno tampoco parece que sea con mucho entusiasmo pero bueno Canadá está al otro lado del Atlántico la situación de Europa es peor que la de Canadá en todos los sentidos aunque la gente no se dé cuenta no nos demos cuenta sobre todo mirando al futuro es que están destruyendo es que la gente en la misma economía se puede morir de hambre la gente que hoy come bien dentro de 15 años o 20 años según Baestro es un desastre en Europa en España pues para qué decir sí estaba leyendo un artículo que hablaba de esto que que bueno que que Trudeau ha invocado una especie de ley marcial sobre Canadá con la policía la policía facultada para detener a quien quiera cuando quiera sin necesidad de una orden judicial que eso lo acaban de aprobar aquí que los partidos están conchabados todos que ningún partido el 31 de diciembre me parece que ya lo comentamos algún día el 31 de diciembre apareció una ley de seguridad nacional me parece que se llama apareció publicada pero es del día de los inocentes aprobada el día de los inocentes ley y decreto en el que el gobierno es descarada porque además es que el gobierno se autoriza a sí mismo a tomar todas las medidas nacionales que quiera no es que la autorice ya el parlamento es que el gobierno se autoriza el 28 de diciembre del 21 el 31 publicada el 31 en el boletín del estado y creo que la redacción es del 28 el día de los inocentes por eso me acuerdo pero la ley creo que es el último día de año ley o decreto real no me acuerdo bien y es que la ley que ha invocado Trudeau es una ley del 88 que sí que parece como una ley de estas habilitantes y bueno que le va a cortar las o sea va a cangelar las cuentas de todos los camioneros va a pedir que todo se registre todos los crowdfunding Patreon todas estas plataformas que se financian por internet va a pedir cuentas y que estén registradas si están financiando a los camioneros se les considera que están financiando a terroristas eso le puede costar porque allí la gente no es acostumbrada tanto que el tipo del gobierno le puede salvar que hay la querella entre el Canadá francés y el Canadá más anglosajón ah mira muy interesante eso que dice porque eso le puede salvar un poco que algunos no sé no sé cómo estará la cosa vamos que era una querella también de élites en el fondo y que la sustituyó además de gol hace ya tiempo lo de Quebec francés pero que está ahí a lo mejor el rescoldo no lo sé pero puede ser también lo que lo que acabe que por esa ley detengan a lo mejor hay discursos entre terroristas a tres o cuatro camioneros que lo que han hecho es unirse a la cuelga y estar allí y entonces puede ser el detalle que haga saltar la chispa o una bofetada o un tiro mal dado o algo por el estilo mire lo último que quería compartir y además a colación de lo que ha dicho con lo de Quebec me parece muy interesante este vídeo de un minuto cuarenta segundos a ver si lo si lo puede ver porque sale Trudeau aquí lo tenemos la chispa la chispa no es legítima y es inútil es que está tocando hay un tema muy sensible ok miren 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 Gracias. ¿Puede ser la revuelta o puede, depende de cómo se ponen las cosas? Lo que pasa es que la revuelta es una revuelta, no es una acción política en sí, ¿no? No, 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 si no tiene objetivo político ninguno. Su primer objetivo era que no obligaran al pasaporte COVID a los camineros. Después sí que se ha ido pidiendo la dimisión de Trudeau, porque la primera semana desapareció. Trudeau dijo que había tenido COVID y no apareció. O sea, es que ni se le vio. A lo mejor se asustó porque tiene pinta de niño pijo, como se dice ahora por ahí. Es que parece que esté cortado por el mismo patrón que Macron o que Pedro Sánchez. Sí, peor que Macron. Macron por lo menos era un enarca de los que estudiaban en el centro de administración, que tiene más conocimientos y demás. Aunque luego él debe ser muy endeble, porque, bueno, en los personales le llaman el bebé. Pero bueno, al final es que se está aferrando a unas medidas. Es que no le costaría tanto retirar las medidas. Que eso ocurre también siempre que va a haber un estallido que los gobiernos pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, para el gobierno, para contenerla, tomó medidas disparatadas. De fuerza y de todo tipo. Y entonces las medidas disparatadas enconaron más el asunto. Gente que jamás se había preocupado de las leyes, ni entendía de leyes, ni de medidas, ni de nada de eso, pues se dio cuenta. Con lo cual se activó más el ticlado. Parece que están en un callejón sin salida y en una espiral que lleva a retroalimentar la revuelta. Y a unir a más gente que no estaba unida, en contra de Trudeau. Pero los quebequeses, a lo mejor, pues se unen en contra de Trudeau. Si les afecta a ellos, porque el quebe dice él... No sé quién es, quién es el jefe del gobierno de Quebec, ¿no? Sí. Yo no he leído bien lo... Bueno, pues el que sea. Que dice alguien autorizado que dice eso, pues dice, oye, que nos vienen aquí a facilitar. No me han leído esto. Lo puede conar más todavía. Me parece muy interesante la situación y que tiene muchas aristas. Y es normal que la gente se pregunte cuál es esta obsesión porque la gente se siga inoculando, siga habiendo restricciones, siga habiendo confinamientos, la piedad positiva. Bueno, es eso, el negocio, el negocio a los que se refiere económicamente. Está más que comprobado que la licencia esta del pasaporte COVID es una licencia para contagiar. O sea, es como una bula papal que te excluye de culpa a nivel social en este nuevo paradigma, pero biológicamente eres igual que cualquier ciudadano. Puedes contagiar y contagiarte igual que cualquier ciudadano. Como yo tengo el carnet... Yo ya he hecho... Yo ya he sido un... Por ahí es contagiar a todo el mundo. Es la verdad que... Según dices, ¿no? A ver, es una situación muy confusa que lo que demuestra en el fondo es que las élites occidentales están en decadencia. Aquí él llega a su nivel que todo decae, todo se corrompe. Están corrompidas. Hay unos libros muy interesantes de las... Christopher Lesh, L-A-S-H, que deben estar... Porque yo he recomendado a algunos de ellos en el otro día y creo que estaban agotados. Se han traducido aquí por lo menos uno o dos de ellos. Uno seguro, pues lo tengo yo. Pero yo creo que hay otro traducido también que habla del narcisismo, porque lo que hay... Todos estos políticos que... Hay una abundancia de narcisos entre los políticos actuales, en todo el mundo occidental, tremenda. Sí. El de aquí, aquí tenemos un narciso que es él. A Macron le pasa lo mismo. Y a otros personajes. En Alemania también hay algunos que dicen que son narcisos. En otros sitios, ¿no? Y que es el político, lo decía Hobbes, el peligro del político es la vanidad. Aunque sea buen político. Se envanece, cree que todo, si le va bien, y sigue haciendo tonterías. Hasta que provoca ya la revuelta. Bueno, es un lado muy humano, la vanidad es un pecado. Sí, es normal, sí. Es que tampoco es normal. Todos tenemos nuestra vanidad. Tienes tanto poder... El niño pequeño es vanidoso también. Todo esto es mío, todo esto es mío. Pero es normal, pero la civilización implica que eso se controle, ¿no? Eso es. La educación. Eso es. La gente tiene que ser consciente que tiene que controlar a la oligarquía que se quiera hacer con el poder. Tiene que tener mecanismos de control. Cuando no los tenga, luchar por ellos. Y primero ser consciente de que ahora no están y luchar por ellos. Y a lo mejor toda esta democracia que ya crea si no existe en ningún sitio... Bueno, todo el mundo habla de democracia, pero ¿qué democracia? Ya. Pero a lo mejor con esto se depura un poco más en el criterio de lo que es la democracia. No hay bien tiempo, mal que por bien no venga. Sí, es un poco lo que decía, que para que la gente caiga en la cuenta de dónde está, a lo mejor es necesario todo este movimiento totalitario. Sí. Esto es totalitarismo todo. Todo, todo, todo. Y que no es de ahora, como usted ha dicho, viene de atrás. Lo que pasa es que con la pandemia ha sido como un acelerador. Como un acelerador y una ventana de oportunidad hacia estos totalitarismos de gente trastornada. Viene del estado de partidos, que ya en su momento fue discutido, pero viene del estado de partidos porque los partidos en todas partes son los dueños del aparato estatal, del aparato del gobierno. No están provisionalmente, como cuando hay gobiernos normales, gobiernos libres o liberales, o esto, bueno, sí, mangonean, hacen lo que quieran, pero no está segura su posición. Esto es que las élites, esto lo explicaba muy bien Pareto, las élites cristalizan, pierden el sentido de la realidad y acaban corrompiendo. Esto es como, esto es la corrupción de las élites. Sí. Estamos viendo. Norteamericano, digamos, el partido es demócrata. Yo creo que para el próximo programa una cosa interesante podría ser analizar este fenómeno que está ocurriendo de partidos provinciales o partidos de una ciudad. Porque al final la gente va buscando la naturaleza de la esencia de la representación. Cuando no la encuentra, la va buscando de forma natural y va buscando en una población que conoce a su representante y el representante conoce los problemas de su mónada, como decía don Antonio. Entonces, me parece muy interesante este fenómeno que ha estado ocurriendo en España, de si Teruel existe, que si tal, que igual. A veces también, en principio, es una consecuencia del estado de las autonomías que ya hace eso. Divide y vencerá. Pero luego, también, es posible que corra el dinero. Por ejemplo, el caso, que no sé si lo comenté con usted antes. Es un video de oportunismo. He visto hoy que ya en el Castilla y León hay gente del PP que ha amenazado. Lo comenté con... No sé si lo comenté antes de empezar el programa. De que hay gente que ha amenazado con formar su propio partido. Si el PP se alía o con Vox o se alía con el Partido Socialista. A mí no me acaba de duda de que hay el Partido Socialista. Claro, se ha puesto el también, como sabe que no tiene nada que hacer. Pero que ha promovido, a lo mejor, este grupo. Promove este grupo para debilitar, en definitiva, al PP de Castilla y León. Que no pueda gobernar. Que no se pueda aliar ni con los otros ni con los otros. No me extrañaría. Como aquí, en España, es que es demencial lo que se ha hecho desde que empezó la transacción. Salvo los dos primeros años. Algo que sucedió, que había ahí mucha gente que querían el cambio todavía. Pero luego se ha ido degradando todo. En cuanto el Partido Socialista tomó la rienda, bueno, ya recuerdan eso. De hacerse rico de la noche a la mañana. El pelotazo, todas estas cosas. Pues yo creo que por hoy hemos hecho un programa bastante completo. Ya son casi las doce y media. Creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Y les dejamos emplazados para comentar esto que hemos hablado de este fenómeno de los partidos en la partidocracia. De cómo están surgiendo plataformas ciudadanas que luego dan el salto por oportunismo, por lo que sea. Pero que la gente lo apoya. Es como su última esperanza. Sí, es que, perdón, las plataformas esas se montan, a lo mejor, aunque sea por oportunismo. Puede ser por gente que está harta. Aunque sea por oportunismo, pero tiene que contar con gente que está ya harta. Claro. Como ha ocurrido en el caso del de Podemos. Mucha gente estaba ya harta. Yo he conocido gente que me ha contado que no tiene nada que ver con los de Podemos, ni esos que estaban en la Puerta del Sol. Pero iban por allí, oía y venía encantado. Tienen razón en todo lo que dicen. No tiene nada que ver con ellos. Ni creo que a lo mejor les ha mostrado la primera vez. Pensando que iban en serio. Pero, desde luego, ni de comunista, ni de salinista, ni de gente en persona. Varias. Por una, los conozco porque estaba yo en un... Entonces tenía que ver con un centro. Que conocía allí mucha gente, profesores, toda gente de cierto nivel ya. Que iban y decían, ay, es que lo que dicen y tal. Contaban lo que decían. Y parecía que eso no va bien. Bueno, pero cuentan... Contaban con gente como estos. Que a lo mejor les han montado la primera vez. Y luego ya no. O sea que eso se monta siempre... El oportunista mismo lo monta sobre un sustrato. Claro. Que sabe que aunque les engañe, les va a seguir. Les va a apoyar. Claro. En este caso el sustrato... Bueno, ya lo hablaremos. Pero en este caso el sustrato es más cercano a algo controlable y controlado. De un municipio o un conjunto de municipios. Una provincia con poca densidad de población. Gente que se conoce. Gente que conoce al que va a salir representante. Y gente que el representante conoce a sus representados. También. Es el problema de la democracia directa o no directa. Participativa o no. En las naciones grandes la democracia participativa es imposible. Las monadas de que hablaba Antonio es un remedio para eso. Claro. Es una forma para el legislativo. Porque no es lo mismo que una ciudad pequeña que todo más o menos al que no se conozca personalmente. Pero sabe. Siempre se sabe. Sí, pues aquel es el hijo de tal o no sé qué. En buen sentido de la palabra. No quiere decir o fulanito o tal o que es esto que es bueno o que es malo. O sea. Como en las alcaldías pequeñas. Y que salga un diputado que en el legislativo represente a su circunscripción. Que luego, para elegir al Ejecutivo, sea una única circunscripción todo el país. Y un poco como lo que ocurría en el sistema de Estados Unidos, que es un poco eso. Lo que pasa es que también allí ha cambiado la densidad de población. Porque esto viene desde la independencia. Pues hay tantas diferencias entre los estados y todo. Que es un poco el que vaya de abajo arriba. Sí. Pero también nosotros tenemos que adaptarnos a nuestra idiosincrasia. A nuestra característica geográfica. Nuestra característica social. Sí, bueno, por supuesto. No podemos copiar un sistema ni nada. Simplemente copiarlo a partir de la libertad política colectiva. A partir de la libertad colectiva. Es de todos y de cada uno. Pero no. La libertad colectiva es que la gente... Yo te lo pienso muchas veces que cuando se habla de libertad colectiva piensan que es colectivismo. Sí, exacto. Sí. Es un problema, pero... Sí, cuando hablas de república, pues se vienen a la segunda república. Sí, sí, igual. También, también. Hay equivo con esos, que son inevitables. Pero es así. Hay que saber utilizar... La libertad colectiva es eso. Hay que explicar lo que es muy bien, que es la libertad de todos, pero de cada uno. Individual de todos, que aunque discrepen entre sí, pero quieren... Yo lo explico, trato de aclararlo, hablando de que la república no es la república. Es la res pública. La cosa pública, que es lo que es común a todos. Que es lo que significa res pública. Eso es. La república significaba en latín, en su origen, la cosa del pueblo. Público es lo del pueblo, es un populus. La cosa del pueblo, la cosa del pueblo que es lo común. ¿Qué es lo común? El que mantiene el orden común, el gobierno. Eso es. Pero sin laminar al individuo. El individuo... No, no, simplemente que es la cosa del pueblo. Bueno, es que como cuando varios queremos en una sociedad, en la anónima no es igual. En una sociedad limitada, pues todos tienen parte, todos los accionistas tienen una parte al igualdad, allí la que sea. Y entonces todos participan en la administración. No en la administración, sino en quién es el que va a ser el que preside la sociedad. Porque todos no. Si son todos, es un barullo que no... Sí, te quiero, pero participan, pero todos saben lo que es la cosa común de todos. Entonces, es de usted y mía y demás. El gobierno es de todos nosotros. No es de un grupo ni de otro grupo, es de todos nosotros. Y por eso se puede elegir, por mayoría, pues resulta que se ha elegido fulanito. Y entonces yo lo obedezco, porque igual podría haber salido el mío. Sí, pero que tiene que haber mecanismos de control y también mecanismos para que un individuo, no un colectivo ni una minoría, no. Un individuo tenga mecanismos para defenderse del Estado y del resto de los ciudadanos. Exactamente. Y a lo mejor no vota nunca, pero un día le apetece y cree que una ley puede salir, porque ha tenido una idea que se puede aplicar en su circunscripción, la lleva a la oficina de su distrito, la saca adelante, busca firmas y luego ve que eso se puede llevar al Parlamento y se puede aplicar en más. Y más diputados dicen, ah, pues esto también le interesa a mis votantes. Y sale adelante y ha participado, pero como un ciudadano. Ha participado y aunque esté en la oposición, o se retire, es que la oposición en el Parlamento no es para chanchullar como ahora, insultar si tú eres idiota y tú peor. Es una representación lo que hacen ahora. Es simplemente parar las leyes, porque es el gobierno de leyes, no de hombres, para perfeccionar las leyes. El partido que dirige el gobierno presenta una ley, pues vamos a ver, y el Parlamento inglés se hacía así antes, yo creo que ya tampoco, pero antes hace ya mucho tiempo, todavía se hacía así. La oposición participaba diciendo, pues este punto de la ley no, el otro sí o esta ley no vale, criticar al gobierno, pero formando parte del gobierno, pero como la oposición. Es decir, la oposición forma parte del gobierno, pero no como consenso político, que ya estamos todos conchabados, hacemos el paripede que yo me opongo y tú gobiernas. No, en el sentido ese, bueno, cuando se discute en un mismo negocio, que están negociando, hacemos esto, hacemos lo otro, por fin te decís una cosa, yo, si tú lo vas a hacer mal, pues yo te voy a criticar, que lo hagas mal para que lo corrijas, pero no para quitarte, sino para que lo hagas mejor. Es el sentido del gobierno libre, que haya una oposición para que el que gobierne, que puede ser el que está en la oposición hoy, y si no hace mal el que gobierna, cada cierto plazo, claro, pues el que está en la oposición puede ser el que gobierne luego, para que lo haga mejor, no es para llevar a la contra, hacer lo contrario de lo que hace el gobierno, que es lo que se hace aquí muchas veces, como lo ha hecho este gobierno, fuera, no. En el sistema que nosotros proponemos, la idea de don Antonio era, al separar los poderes y el que el ejecutivo, el que sale elegido, es el que tiene que gobernar, y el que tiene que llevar las riendas, pero tiene el control del parlamento, que es el que hace las leyes, y se tienen que llevar a matar, es que por necesidad, es que se llevan a matar, y en esa lucha es donde el ciudadano está más tranquilo. No, no tienen que llevarse a matar, cuidado. A ver, llevarse a matar en el sentido de controlarse, de vigilarse, de forma natural se vigilan unos años. De criticar, de vigilar y criticar, no llevarse a matar. Pero como oposición institucional no existe una oposición, porque es lo que tenemos ahora, es... No, aquí nada, no. Nadie pierde. Y en Europa en general tampoco. El que no consigue sumar suficientes escaños, pues se queda viviendo muy tranquilo, haciendo una representación, e intentando conseguir más cuota de poder, pero... Pero el que pierde en unas elecciones del Ejecutivo, se va a su casa. Y el que pierde en el distrito, y no ha salido representante de su distrito, en el Legislativo, se va a su casa. Y no viven del Estado. Es que eso es un problema que antes, cuando empezó a formarse, sobre todo en Inglaterra, eran generalmente aristócratas o gente pudiente. Entonces trataban de hacerlo bien. O sea, eran los partidos de notables. Que en España también hubo partidos de notables. Y entonces, pues, simplemente, pues, criticaban al gobierno, la oposición, formando parte del gobierno en ese sentido de criticarle, pero no se odiaban ni nada por el estilo. No, quita. Eso aparece cuando aparece ya el socialismo revolucionario. Eso ya partía de todos los países, porque ya se trata de una oposición ideológica. La otra no es su posición ideológica. Es simplemente liberales y conservadores, en su origen. Los conservadores que tienden a hacer desconfiar de lo que se cambie. Los liberales que están más a favor del cambio. Es como si empezaron agrupando. Pero que no se trataba de que tú eres malo y yo soy bueno. No, no, claro. También cuando aparece la ideología, ¿no? Cuando aparece la ideología, tú eres malo y yo soy bueno. Es que imaginando el sistema así en España, lo que fomenta es que la gente se mueva por los intereses y no por ideología. Exacto. No por el bien común. No, por ideología. Pero eso lo ha planteado la ideología. Porque si hay ideología, la ideología es revolucionaria. En España lo tenemos claro. El socialismo maldice a todos los que te lo oponen. Tú sabes que todas las ideologías quieren imponerse como absoluta. La ideología quiere imponerse. Es una religión. En sustituiría la religión, la ideología. Y quiere imponerse. Quiere imponerse sus leyes. Entonces el otro le molesta. Es decir, incrimina o criminaliza a la oposición. Cuando hay la ideología. Aunque se haya más o menos suavemente, pero incrimina a la oposición. Y eso no puede ser. La oposición está ahí para cogobernar, criticarlo. Y luego le puede llegar el turno también de cogobernar. Claro, pero es que por eso se analizan las propuestas de verdad. No porque lo haya dicho quien lo haya dicho. Sino que se analizan las propuestas de verdad. Y que el diputado, en este caso, sienta que si vota a favor o vota en contra, su puesto está en juego. Porque sus votantes son los que le fiscalizan. Son de los que depende su puesto. Entonces eso implica una serie de cambios tan brutales con respecto a lo que tenemos ahora, que por ejemplo la gran diversidad que puede haber unidos en la misma nación. Siendo la misma nación y respetando la misma nación, teniendo una diversidad de intereses que cuando confluyen salen las leyes. Y son leyes para mucho tiempo. No son leyes como usted dice, que entra uno, sale otro, y yo la quito porque la ha puesto este, y ahora viene otro y la voy a meter. ¡Qué miles de leyes! Entonces, cuando una ley... Consigues en un parlamento tan diverso, de diferentes intereses, porque uno es una cuenca minera, otro es de la zona de Olivares, otro es de la costa, y así sucesivamente. Otro es industrial y otro es de otro tipo, de otra idiosincrasia. Cuando consigues que algo sea bueno y común para todos y que salga adelante en una votación, que no sea como ahora, que es que salen porque han hecho unos pactos previamente, luego hacen una representación en el parlamento, y no son leyes que tengan nada que ver con nuestros intereses. Entonces, es que es un cambio tan brutal, tan brutal, y además en contraposición a este globalismo que estamos viviendo ya enlazando con el programa y para finalizar un poco, que lo que se pretende es laminar cualquier diversidad, que seamos cortados por el mismo patrón, que es una... Un colectivismo. Un totalitarismo, un colectivismo. Un colectivismo que llega a totalitarismo cuando ya no se puede. Eso hay un discurso que ha sido mal interpretado a veces, de Borky, el discurso de Brighton, el famoso discurso de Brighton, que no se está traducido. A lo mejor habrá por ahí alguna traducción de Borky, pero de Borky casi no uno se suele traducir en nada, son las reflexiones sobre la traducción francesa, pero el discurso ese famoso de Brighton lo expone muy bien. Que el representante, elegido además por mayoría, no proporcional, por mayoría, el representante por su distrito, por su... en Inglaterra, representa los intereses del distrito, pero cuando va al Parlamento, esos mismos intereses quedan subordinados al interés común de la nación. ¿Qué es lo que hay que discutir ahí? Sí, yo represento los intereses del distrito. Ah, pero si predomino mis intereses perjudico a los del otro. O a los del otro. Y hay que buscar el consenso allí mediante la discusión libre, la discusión entre los comandantes imperativos, por supuesto, con mandante imperativo van al Parlamento, pero no... El mandante imperativo, como se entiende aquí, es que hay que... Cuando levanta el dedo que representa al partido hay que votar todo es igual. Lo que ha pasado el otro día en las Cortes también. Eso dice, no es eso. Si no, que el mandante imperativo es que yo tengo que responder, tengo que volver a mi pueblo, o al sitio donde me era elegido, dar explicaciones a lo... Como hacen todavía en Norteamérica los representantes, cada 15 días me parece que son... Ahora que haya visión, tienen que ir cada 15 días, o no sé si casi días al mes, depende de los estados también, y allí abrir una oficina donde no se le han votado, o a lo mejor no le han votado, van a pedirle cuentas de su gestión, o sugerirle cosas, para presentar los intereses reales. Pero creo que en estos intereses el Parlamento está, o las Cortes o lo que sea, está para unificar esos intereses de manera que sea el interés común. Es decir, el bien común de toda la nación. Que a lo mejor yo tengo que ceder en mis intereses algo... Claro, para conseguir aprobar algo. Para conseguir algo, o tengo que cederlo por completo, porque el interés de la nación es superior. Es el interés de todos los que están allí representados. Claro. Y mis intereses pueden chocar con los de usted, de los de su discurso y show. Bueno, os vamos a ver allí, mediante la discusión racional, a ver cómo se hace esto. El discurso de Brighton, hay una fecha, pero bueno, es igual. El discurso de Brighton, si a lo mejor no se puede encontrar en internet... Sí, lo buscaré. Sí. No lo sé. Me lo he apuntado. Brighton inscrito B-R-I-G-H-T-O-N. Brighton. Que eso es que la oposición no es el enemigo. La oposición es el gobierno. Pero su misión es eso, hacer que el gobierno lo haga mejor. No solo para el gobierno ni para la oposición, sino para todo. Si no, el gobierno tiene que tomar, tiene que adoptar... Tiene que decidir, los gobiernos son para decidir. Tiene que decidir, pues eso, a nivel global, y toma de decisiones anticipándose a las jugadas, de cómo vienen internacionalmente las cosas, las tendencias... Bueno, tiene que tener en cuenta también que, claro, que a lo mejor hay relaciones internacionales y si yo... Si se acuerda esto, pues perjudica las relaciones internacionales. El gobierno es el que tiene que decidir, no la oposición. Tiene que ser ejecutivo. Y un ejecutivo tiene que tener otro carácter. Es como el juez que tiene que decidir, entre los argumentos de los abogados de unos y de otros, tiene que decidir qué es lo justo. Por eso el candidato es completamente diferente a un diputado, a un presidente de ejecutivo. Tiene que ser un carácter muy diferente. Tiene que tener otras características. Bueno, puede ser el... Es algo que peor, pero es otro tipo. Llega también a presidente. Sí, luego puede acceder desde el ejecutivo. Normalmente, le hace conocido. Pero el presidente es el que decide. Sí, pero no es... Es el parlamento el que decide. Todas las cortes, el voto de todos es el que decide. Pero es que el sistema norteamericano, que yo creo que es el menos malo, el mejor, o como se quiera decir, que también era Antonio, ¿no? Yo tengo que ver, lo ponía como ejemplo, con sus defectos, como se ha visto ahora recientemente, pero que podrían ser corregidos, ¿no? No lo sé. Pero sí, el presidente... Es que además, hacia el interior, nadie es soberano. Aquí se... Es que en los países de Estado, eso lo tiene que diferencia del gobierno del Estado. El gobierno es el que maneja al Estado, pero el gobierno no es soberano hacia el interior. Y el presidente de Estados Unidos, que es el modelo, el presidencialismo, es el que le corresponde a la política exterior, porque claro, los parlamentarios, eso ya, o representantes, senadores, lo que es eso ya, no, eso les escapa. Eso sí, tiene que actuar de acuerdo, por ejemplo, en Norteamérica, para declarar la guerra, el presidente no puede hacerlo por las buenas. Tiene que consultarla al Parlamento. Claro. Y en Inglaterra también. Y en casos graves, incluso en Inglaterra, lo explicaba hoy bien, Donoso Cortés, en casos graves, se unen el gobierno y la oposición, porque no son enemigos, son, no tienen que ser enemigos, sino que lo que quieren es el bien del país, los dos. Cada uno lo ve como, a su manera. Y en casos graves, por ejemplo, un conflicto, una guerra, una guerra, o cuando, también hubo una famosa huelga en Inglaterra, se unieron el gobierno y la oposición para formar gobierno. La última guerra mundial, el presidente del gobierno era Churchill y el ministro de armamento, que era el segundo de a bordo, porque en aquel momento era, porque Churchill era el presidente y además el jefe del ejército. Pero el jefe, el ministro de armamento era Etli, que era el jefe de los laboristas. Discutía con el gobierno, pedía comité y tomaba la decisión que fuera. Se adoptaba allí, pero lo importante era ganar la guerra, era una dictadura, porque no había oposición. Esto lo explicaba Viviendo en Donoso Cortés. Se acaba la oposición porque se establece una dictadura. Dictadura basada en el juego de los partidos, en que el partido y la oposición, en que la oposición y el gobierno se unen y forman uno solo. No como el consenso político, que ya desde el principio son uno solo y luego en que se oponen. Cuestión de intereses particulares de cada partido. Sí, recordando un poco a esa figura de Roma, de esos momentos de crisis en los que aparecía el dictador. El dictador que Roma instituye la dictadura por plazo determinado. Por plazo determinado para solventar una crisis grande. Hoy en día no puede ser por plazo determinado porque hay las armas estas nuevas, las relaciones serias son mayores, son más complicadas, etcétera. No puede ser por seis meses probablemente, aunque también se puede conceder como las leyes de emergencia que se llaman de emergencia que es copiado en inglés. Las leyes no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para casos excepcionales esta excepción puede autorizar al gobierno durante equis tiempo. Pero no más. Le dan unos superpoderes al presidente. Que le dan unos poderes mayores al presidente. Le dan confianza para que estén como dictador durante el tiempo. Sí, eso ocurrió después del 11-S. Sí, el primer artículo 48 de la Constitución de Weimar que fue muy discutido por Charles Smith, por Germán Heller, por Kelsen, por todo el resto. Pero el gobierno y la oposición no son enemigos, pero tampoco están conchabados contra el pueblo. representan al pueblo. No, claro. Para el distrito ese que los que han elegido le eligen con mandato imperativo de defender los intereses de su lugar. Esos insubordinados a los de la nación entera. He entendido siempre eso. Porque el Parlamento es de la nación entera, no solo en mi pueblo. O mi provincia o lo que sea. Claro. Muy bien, pues... Bueno, sí, esto podemos discutir otro día también, porque conviene aclararlo bien que es un poco complicado a veces porque depende un poco de cómo esté el etos del pueblo. Sí, lo que hemos hablado antes de las cabezas y... Sí, no, el etos en el sentido de la moral, de cómo estén las virtudes. Por eso decía Aristóteles que sin virtudes no puede haber buen gobierno. Que la virtud política es lo de Atoquevil también. La virtud política es la que refleja el estado de... Si hay virtudes políticas, es que el pueblo es virtuoso, es un pueblo serio, sano, etcétera. Puede haber extravíos, pero... Y las virtudes eso solo depende en último análisis del etos, depende de la religión. Sí, pues yo tengo la impresión que estamos en una guerra por la mente y por destruir esos valores y esa virtud. Por destruir todo. Y... La ley, la enseñanza se pone ya en una asignatura que es valores cívicos y no sé qué otra cosa. Es ideología y además se recomienda un proyecto de ley o ley ya que han hecho aquí o que quieren hacer ley. Es que es la ley, no, es ya la ley. Y que dice además que hay que tener en cuenta enseñar a los chicos la ideología de género, los derechos humanos que se han convertido en otra ideología, etcétera, etcétera. Es ideología lo que hay. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, nada, Dalmacio, muchísimas gracias. Ya hemos cotilleado bastante hoy. ¿Ya hemos qué? Cotilleado. Pues nada. Muy bien, hasta el próximo día. Hasta la semana que viene, entonces. Se sigan todos bien. Gracias. Lo mismo le digo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.